Hola Claudia de Icaza, buenas noches, este lunes 10 de agosto. 10 de agosto, ya vamos corriendito, corriendito en este mes. En este año, ya el año se va, pero ya nada, estamos en Navidad, a nada. A nada. Bueno, Xajerez, pero sí ya. Mira, los muertos va a ser en un abrir y cerrar de ojos, el de la independencia también, todo, pero bueno, hay que disfrutar lo que se puede, lo que se puede este año 2020 con lo que nos deje. Ándate, sí. Oigan, espérense, les quiero decir que se esperen un poquito al final del programa, más bien véanla al final del programa para que les presente a Cooper y lo puedan ver aquí en el programa. Sí, 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 sí. Va, me parece muy bien, ahorita está aquí dormidito. Pero bueno, oye, fíjate que la semana pasada, el jueves, estuvo con nosotros invitado Luis Magaña, que fue, la verdad, una delicia, Claudia. ¿Cómo sentiste tu cuenta? Me sentí increíble, creo que la reacción, bueno, yo me sentí increíble, la reacción de la gente estuvo padre, y te voy a decir por qué, Luis, porque creo que lo hemos venido diciendo tú y yo desde el primer programa que iniciamos tú y yo, que debe de haber química. Cuando te diviertes con lo que haces, la gente sí se divierte, porque la gente lo percibe. Y creo que Luisinho hizo muy buena química con las dos, en el entorno de las dos. Yo también, la verdad es que yo me sentí muy a gusto, con Luis me siento muy a gusto, platico en programa o fuera del programa, platicamos muchísimo. Lo que nos deja, ¿verdad? Porque a Luis le gusta mucho hablar, no, pero es igual, habla, pero divertido. Ahora, una crítica, fíjate que estuve pensando durante todo el fin de semana, hubo algunas personas que se quejaron de las malas palabras, como que era demasiado vulgar, y durante todo el fin de semana dije, bueno, la verdad, Clau, y tú, yo creo que vas a estar de acuerdo, siempre es mucho más importante el fondo que la forma, ¿no? Es mucho más importante el contenido que la forma en que se dice. Luis es la manera que habla siempre, y la verdad es que así, a mí no me, la verdad es que ni me sorprende, ni para mí es tan notorio, porque estoy acostumbrada a escuchar a Luis así, o sea, y me divierte muchísimo. Pero de ninguna manera lo sentí ofensivo con el público. Yo no lo sentí así. Lindo, la verdad. No, al contrario. Y va a ser un placer volverlo a invitar, y va a ser nuestro invitado estelar, y si lo podemos explotar como él se ofreció, pues claro que lo vamos a explotar, y ha sido un placer. Una señora sí me escribió, y ahí para que veas le di un poco la razón, me dijo, mira, a mí no me molestan las groserías, yo soy muy feliz de escucharlos, como, el problema es que yo oigo el programa en un volumen muy alto, en una tienda de conveniencia. Ay, sí, para que veas. Y la verdad tiene razón, o sea, ella me dijo, a mí no me molesta cómo habla, las voy a ver de todos modos, me caen muy bien, hablo muy bonito, me escribió. Pero dijo, la verdad es que, entonces ya no puedo yo escucharlo en público, porque a lo mejor a otros les molesta. En fin, a lo mejor ese sería el único detalle. Y les prometemos que nos vamos a moderar. Y ahora que regrese Luis y nosotras mismas, nos vamos a moderar para que no andemos haciéndolos pasar vergüenzas. Es que imagínate, Luis, tú no eres mal hablada, pero Luis y yo nos decimos, quítate que ahí te voy. Es un problema. Sí, pero es un estilo, es que es un estilo, yo la verdad no lo veo mal. Mira, hay personas que te dicen, hay personas que te dicen cosas, que te dicen, ay, hermosa, preciosa, y en realidad te están mentando la madre. La verdad. Y hay otras personas que te pueden decir, ay, qué cabrona, y la verdad es que lo sientes hasta como un halago. Sí, yo creo que, bueno, ok, vamos a tratar de, estoy de acuerdo, y solo por el punto de esa señora. Está bien, vamos a tratar de modificar, dosificar. Nomás una moderadita, pero está bien, de todos modos es un placer. Oye, y la otra cosa de las notas que hizo Eco, fue lo de Belinda. ¿Qué? Romance, lo de Belinda con Cristian Nodal. Sí, está cabrón. Pues resulta que, a ver, vamos a esperar. Le dio un ataque de tos a Claudia. Sí. Horrible. Te esperamos, te esperamos, dinos. ¿Ya? Ya. Ok. Resulta que por fin confirmaron el romance, según estuve viendo en los segmentos de Pájaros en el Alambre, con Joana Vega Viestro y Ana María Alvarado, que consiguieron esta entrevista a su reportero, y que pues Cristian Nodal ya dice, sí, 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 ando con ella, y qué maravilla. Y la discusión era la edad de Belinda. Yo te voy a contar una cosa que me pasó, y mira, que no es algo que me hayan contado, es una anécdota real. Tú sabes que al Salón de Belleza que yo voy, a la entrada hay una salita de espera, pero te estoy hablando que esto sucedió más o menos, yo todavía seguía en fórmula, o sea, que esto fue 2014, 2015. Y entonces en esa salita de espera, que ahorita no está funcionando, porque en el salón no hay sala de espera ahorita, por esta pandemia, y entonces, pues estaba sentada ahí Belinda con un perrito chihuahua que llevaba, que nos andaba por todas las piernas de todo el mundo, pero bueno. Y entonces Belinda hablaba por teléfono con una persona que se llamaba, o no sé con quién, pero le decía, oye, dile a Panchito, o sea, esto no me lo contó nadie, yo estaba ahí esperando mi manicure, oye, dile a Panchito, por favor, que en lo de Wikipedia cambie 89 por 92. Yo hasta dije, pues, imagínate, te estoy hablando hace cinco años, tú era muy joven, sigues siendo muy joven y muy guapa, y a mí me parece bellísima, talentosa, jovencita, o sea, no necesitaría todavía en esa época, dije, pues tú estás bien joven, ¿para qué se va a cambiar la edad? Así que, pero creo que al final no lo hizo, al final se quedaron las cosas igual, y creo que hasta donde yo sé, ella nunca ha pretendido al final, después de eso que yo atribué, cambiarse la edad, porque además la hemos visto desde chiquitita. Definitivamente, y te voy a decir algo, bueno, yo sí soy, yo sí tengo conflicto con la edad, te diré, ok. Yo sí soy de las que digo que hay que irlos quitando cuando estás más joven, porque si te los quieres quitar de ramalazo, cuando ya tienes completamente caído todo, pues no, es poco a poco. Igual le pueden decir, ay, qué barbaridad, está un poquito, este, trabajadita, este, ya, este, tiró aceite, ya tiré aceite, y todo ese rollo. Pero, este, Belinda, en el caso de Belinda, era, lo que tú apuntas, Lupis, que inició su carrera muy chica, es prácticamente difícil, difícil que ella se quitara la edad. Ahora, siempre he andado con gente más o menos de su edad, un poquito mayores, o lo que sea, y ahorita le tocó, pues, andar con un chavito, y llevarle, pues, un buen número de años. 10 añitos. Oye, pero a ver, han sido muy mayores, porque Caguachi era muy mayor, mucho mayor que ella, Lupillo Rivera también. También. No, el del, el del Club Tiburones, el de los, del equipo de fútbol también, era mucho mayor. Uy, oye, más los que no le conocemos. Más los que no le conocemos. Porque ya ves que Belinda está de clóset, debe tener, debe tener en su clóset, colgados un chingo de, de señores ahí, pero bueno. Oye, pero está, fíjate, ¿quién no va a querer presumir que andaba con Belinda, si es una mujer hermosísima? Pues ya ves, el Lupillo está hasta traumado, está, pues allá él que se quiso hacer el, este, poner su carota acá, oye, porque eso se le va a quedar de por vida, y apostó muy cañón por Belinda, cuando perdón, a su edad, no se puede chupar el dedo, y debió haber pensado, ok, está padre, ahorita se presta este cotorreo entre ella y yo, pero se fue de bruces, caro. Sí, cayó como adolescente, se fue. Cayó como adolescente, óyeme. Oye, pues así estuvo entonces, y ya esas fueron las notas de los ecos del, del jueves pasado, pero ya este año, este, este año, este lunes tenemos ya otras notas que comentar, que de eso se trata, de las historias que han salido aquí, ¿y quién es el actorazo que tiene COVID ahora? Claro, qué mala noticia. Este, pues imagínate que hoy lunes, Lupis, cumple 60 años, banderas, Antonio, banderas. Oye, 60 está muy bien para los 60, ¿no? Sí, sí, claro. Y, bueno, aparte de que va a festejar en la contingencia, pues no tiene nada que festejar, porque aparte de estar en la contingencia, tiene COVID. Y el problema es que lo que ha venido diciendo Antonio Banderas, es que sí tiene mucho malestar. No está en el hospital, pero sí se siente con muchísimo malestar. Entonces, este, pues ya es otro artista al que, al que sumamos en la lista Lupis, de los que han tenido COVID. Yo espero que Antonio la libre, como la han liberado muchísimos, muchos, artistas también, Tom Hanks, muchos que la han liberado. Y yo espero que Antonio Banderas también, porque está muy guapo, neta. Sí, ojalá que sí. Además es un gran actor, a mí me gusta muchísimo, todos sus trabajos me encantan. La que ha de estar preocupadísima es la Chicuela, porque ella lo adora. Es súper fan de Antonio Banderas. No, pues ya debe haber volado para allá. Oye, ya debe haber volado para allá, a ver qué hace por él. Oye, qué trabajadora es la Chicuela, me asombra, porque sube, baja, sube, baja, entra, sale, siempre está, pero en redes sociales, pero en Instagram, haciendo entrevistas por todos lados. Así es, me cae muy bien. Oye, y pues qué mal que Antonio Banderas esté así, y viste que en España como que ya vino el rebrote fuerte. Cañón, 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 Lupis, de veras es que no entendemos. Lo han dicho y lo han repetido. Si no lo entendemos ahorita, no vamos a salir de esto, y es real, es real. Por eso no estamos saliendo, Lupis. Hay que usar el cubrebocas, hay que usar el cubrebocas, es como, es nada más un ratito. Había, hoy estaba pensando, y puse un Twitter con el respecto, eso que dice la nueva normalidad, a mí me parece que no está correcto, porque esto no es normal, no es normal de un ser humano no poder respirar sin máscara, ni es normal no se reunir. Debía ser la nueva anormalidad. Pues sí, pero imagínate que vemos niñitos, bebitos, Lupis, los he visto en video, comiendo con su cubrebocas, se mueven el cubrebocas, y se meten la comida, y se vuelven a tapar. Por favor, niñitos, bebitos, que están entendiendo más que otros, que de plano ya no les gira la piedra, carajo. Sí, usen el cubrebocas, por favor, usen el cubrebocas, por piedad. Oye, y ya que estamos, y ya que estamos en la madre patria, y que estamos hablando de allá, de España, oye, qué bonito país España, es uno de los lugares más bonitos. Así, a mí me encanta. Sí, ¿qué pasó con la reina Leticia? Pues mira, la cosa se está poniendo más cañona, porque, pues ya ves que, que la reina Leticia, tiene sus escuderas, que son sus amigas, que evidentemente, pues nunca han formado parte de la monarquía, ni de la realeza, ni de la madre, y que no entienden de la discreción. Entonces, pero yo también creo que Leticia, no ha sido tan discreta, y obviamente ha revelado a sus escuderas, amigas suyas, chismosas, una serie de cosas que ocurrían, dentro de la casa real, que obviamente ya están saliendo, que era difícil que salieran, la neta, ¿no? Entonces, bueno, su pésima relación, con su suegro, Juan Carlos, que creo que yo ya lo había comentado, que estaba en contra de ella, desde el principio, no le parecía, en lo absoluto, que la hubiera elegido su, su hijo, para, porque de alguna manera, pues Juan Carlos ya veía, que, que, esa mujer podía llegar a ser la reina, de España, ¿me explico? Entonces, muy cañón, Juan Carlos, yo me lo imaginaba como más tranquilito, que Doña Sofía, pero no, wey, todo lo que ha salido de las escuderas, de las groserías, que le hacía Leticia, y todo ese rollo, desde el principio, fíjate, decía, el, el rey Juan Carlos, el, el, bueno, Juan Carlos, el padre del rey Felipe, sí, 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 de Felipe, ajá, decía, cuando se la presenta, y sabe que está divorciada, periodista, que salió posando en una portada, que ya se comentó hace mucho tiempo, dijo, te va, si tú te casas con esta mujer, te vas a cargar, a la monarquía, y ahorita, obviamente, pues Leticia se ríe, se ríe en qué dito, para que no le escuche Felipe, porque, evidentemente, el que está pariendo chayotes, ahorita, es el, es Juan Carlos, que primero se fue a Portugal, porque ahorita, pues ya sabes, que con negocios ilícitos, de, de un tren, que facilitó, ya sabes, todos andan licitando, y ayudando. Pues aceptó, aceptó sobornos, de, eh, otro país, para la construcción de un tren, y está acusado también, de lavado de dinero, y luego, a ver, entonces, continúa. Muy cabrón, ¿no? Entonces, pues ahorita, él, pues se va a Portugal, pero luego, que no, que ya no está en Portugal, que está en, en República Dominicana, y que no, que ya no está en República Dominicana, sino que ahora está, en los Emiratos, no sé qué, en un hotel, Lupis. En los Emiratos Árabes, en Dubái. En Dubái, no lo puedes creer, que le están pagando, según esto, yo creo que él ya no está pagando eso, ¿sí o qué? Pero, una noche, Lupis, 12 mil 500 dólares. Fíjate, qué barbaridad. No, pues es un escandalazo, la verdad es que es un escandalazo. Y como tú dices, pues fíjate que al final no fue Leticia, al contrario, pues es la que le está dando una, chaineadita ahí, porque el rey, entre su amiga de toda la vida, que es la que es como su novia, que además salió cazador, cazador contra todo este movimiento, mundial de protección a la naturaleza en general, y pues al rey, ¿por qué no? Pues claro, ¿por qué no iba a cazar, no? A chineadita de elefante. A elefante, o sea, sí, la verdad, ese rey Juan Carlos, sí tiene un montón de trapitos, esa es la que debían escribir, en vez de andar molestando al pobre de Harry y Meghan, debían escribir, hay las memorias mejor del rey Juan Carlos. Yo creo que ya ahorita ya se están escribiendo, Lupis. Les va a salir una enciclopedia británica, fíjate. De tamaño, de ese tamaño. Ahorita los españoles están con todo, bueno, está como nosotros estamos, güey, que a falta de polémica y cosas fuertes en la farándula, pues hablamos de política, ¿no? Y allá igual, allá ya sabes cuáles son los personajes de farándula, del corazón, entonces no están dando mucho de qué hablar, pues obviamente ahorita se están agarrando con todo, a la realeza española. A ver qué sale de ahí. Pero Leticia, aunque haya posado como posó, y se haya peleado con Doña Sofía, ¿te acuerdas en aquella...? Sí, el jaloneo, ¿te acuerdas? Hubo cañón. Pues no, ahora parece que hay más, este... Empatía. No reconciliación, pero sí como más acuerdos entre Sofía y Leticia, que Leticia con el suegro. Está muy cabrón. No, pues es que el suegro salió, olvídate, bueno. No, tremendo, ¿eh? No, o sea, por Dios. ¿Sabes qué? Es como un rey de chocolate, como diría Cricri, se les va a andar derritiendo. Oye, un rey de chocolate que ya se está derritiendo cañón. No, no, no. Esa canción, qué bonita canción esa, pero bueno, qué fuerte, qué fuerte la monarquía, pues, pero ni modo, ni modo. Oye, oye, a mí me encantan las historias de la monarquía, neta, me encanta. El otro día alguien ponía una foto en Twitter de la princesa Carolina, no me acuerdo si fue Susana Segura, no sé si fue ella, pero ponían una foto, yo también, yo me acuerdo, te acuerdas el Lola que llegaba a México y era carísimo, que había una revista del tamaño del mundo, y bueno, y la veía, y de verdad conocemos la historia de los Rainieros, bueno, no eran Rainieres o el otro, pero Rainier, Rainieros ahí en Mónaco, y el traficante de armas, Adnal no sé qué, era muy divertido, la verdad, las de Mónaco siempre dieron cosas, algo de qué hablar. Oye, y lo tremenda que era Carolina, y luego Estefanía, que le dijo que se casó con el guardaespaldas, luego con el cirquero, Carolina con el Philip You Not, con el playboy, ¿te acuerdas? Y luego, ¿sabes qué? Siempre me dio, se me hizo una historia muy triste, porque ya que Carolina había encontrado como que, bueno, en este cuento de fantasía que nos creíamos, porque la verdad es que nadie vivía con ellos, nosotros, ¿no? Se supone que ya Estefano era el súper príncipe azul, y pum, y se murió. Sí, carajo. Y luego se vive casando con Hannover, este, que es alemán, y que todos los días arma escándalos, Lupis. Pero además Hannover estaba casado con otra, con una amiga suya. Bueno. ¿No sabías eso? No, eso no lo sabía. Ah, pues se lo bajó a una amiga, y se casó con él, y luego este cuate, lo han agarrado haciéndose pipí en las calles, no sé si en París o en algunos lados de Europa, y ha sido multado como... Pegándole a la gente, armando desmadres. No, voy a decirse es la... Bueno, por eso, Lupis, hablamos. Queremos diplomáticos decentes, y mira, los que enviamos. No, no, en todo el mundo están bien pinches codines. En todos lados se cuecen habas, pero si alguien se sabe esa historia de Carolina, pues platíquenlas, porque sí es muy interesante. Pero bueno, si volteo para acá es porque estoy viendo a Cooper aquí, dormidito. Ay, cosita. Pero bueno, y entonces continuemos, continuemos, porque me voy a quedar así, mira, así, ay, qué lindo. Oye. Se queda como babeando, ¿verdad, Lupis? Sí, está muy lindo. Y él lo iba a decir, y él lo iba a decir. No, o sea, a mí me gustan mucho los perros, me gustan, lo que pasa es que no me había decidido a comprar uno, pero bueno, ¿qué pasó hoy, cambiando ya de continente, aterrizando ya en el mundo real? ¿Qué pasó en Venga la Alegría? Pues fíjate que estaba viendo una nota, me dio risa porque como que le quieren rendir como un homenaje, un pequeño homenaje a Lizardo, actor, y entonces obviamente pues Lizardo tiene que estar hablando de todas sus experiencias de vida y todo, y obviamente ¿no? que venga la alegría frente a la reportera, pues agarra y se pone a hablar de cuando fue conductor de hoy, que fue tremendamente criticado, que él quería, estaba con Reynaldo López, creo, y le quería renunciar mañana tarde y noche, porque se sentía apabullado, se sentía mal, pero entonces empieza a hablar de que al contrario, que la verdad fue una experiencia padrísima, porque él vivió en familia, y hace amigos maravillosos, en ese entorno del programa hoy, de Galilea, el negrito, el burro, el burro que salta, y el otro, y el otro, y entonces todo el reportaje, este, con imágenes del burrito, de Galilea, de Andrea, de, no, 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 en qué apertura, imagínate, que obviamente los directores le llamaron la atención a producción, como diciendo, a ver pendejos, si hoy es competencia de, venga la alegría, qué chingados le están preguntando a este señor, o enfocándose en algo, que en lo único que están hablando es el matutino de enfrente. Claro, 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 y yo me acuerdo, cuando estuvo Lizardo ahí, efectivamente fue una producción de Reinaldo López, y me acuerdo que yo alguna cosa puse en Twitter, no me acuerdo, porque, pues no me acuerdo qué puse, y me escribió inmediatamente un mensaje directo, yo lo entiendo, pero no lo critico en ese aspecto, entiendo que no tiene esta asiduidad en las redes sociales, ni esta costumbre de estar piteando, pero lo estaba haciendo precisamente por haber entrado al programa hoy. Entonces me mandó un mensaje directo, y luego, pues yo no lo había visto, la verdad, pero vi su mensaje seguido de otro que decía, claro, ahora no me contestas. Yo decía, pues ni siquiera lo había leído, como que estaba muy poco receptivo a cualquier crítica, pero bueno, ya pasó, ni siquiera me colgió, oye, no, yo estoy a tus órdenes, y ya no me contestó jamás, pero, sí, seguramente lo pasó muy bien, pero no era muy receptivo a las críticas. No, y tampoco era un buen conductor, lo tenía que aceptar, definitivamente, pero, pues este, en el programa hoy, ya le pueden hacer un emotivo, emotivo, este, festejo, rendirle honores, por haberles dado tanta, pero tanta promoción, en Vengan a la Iglesia. Que le festejen su cumpleaños con super pastel de cuatro pisos, fíjate, es lo que se merece, es lo que se merece. Ay, no, no, no. Oye, oye, leíste, fíjate que, a ver, yo no tuve el gusto, sí sé que tiene una carrera, hasta ahorita lo menciono, perdón, con esto tendríamos que haber abierto el programa, hasta ahorita lo menciono, sé que tiene una carrera, una trayectoria muy importante, como un reportero muy reconocido, un periodista importante, Arturo Pacheco, que nos levantamos esta mañana con la noticia de que murió, no quiero que pase el programa sin que lo mencionemos, pero, yo no sé, ¿tú lo conociste, Claudia? Sí, yo lo conocí, yo tuve, pues contactos con Arturo Pacheco, porque Arturo Pacheco, aparte de trabajar en algunos medios impresos, Arturo Pacheco trabajó en muchos programas, Lupis, y tenías que contactar con él, ok, ok, y sí, pero fíjate que, no me sorprendió tanto, Lupis, no, digo, me da tristeza, pero, no me sorprendió tanto, porque yo había escuchado, muy a principio de año, que estaba muy delicado, que de hecho, yo me sorprendí, yo dije, pues, es que estaba bien delicado, y pues, no pasó nada, pues no pasó nada con él, hasta ahora, que, este, que me entero, ok, pues qué triste, es una mala noticia, porque tampoco era un hombre tan mayor, ni nada por el estilo, no, pero bueno, pues un pésame a, a todos sus compañeros, a su familia, y a todos los que le sobreviven, oye, que como hacía, como hemos visto malas noticias, y cosas fuertes, durante esta, esta cuarentena, no, si, pues mira, no quiero ser negativa, pero realmente, Lupis, por eso la gente debería entender, que cuando nos carcajeamos, nos reímos, y todo, es porque de veras, hay una carga enorme, en la parte negativa, y de alguna manera, tenemos que rescatar, las pequeñas cosas positivas, para darnos un poquito de aliento, porque la verdad, he estado bien pinche jodido, hay que divertirnos un poquito, por Dios, hay que divertirnos un poquito, bueno, fue bueno, por lo menos tuvimos un fin de semana, muy divertido, con esto de, el Visit México, que no es que haya sido hackeado, es que pues no estaba apagado, los, el sitio, y el contenido, lo puso alguien muy ocurrente, que le cambió los nombres, a toda la república, pero bueno, pues ni modo, por lo menos hay que reírnos de algo, ¿no? No, pues te digo, cuando vienen de por ahí las cosas, y te ríes, pues qué más, sí, no, ya que, ya mira, ya, ya que, ya, ya, no, no nos queda más que, reír, oye, como a mí, me ganó la risa ahora sí, Lupita, con las cosas que Frida Sofía se le dejó, a ver, se le fue a la yugular a Aileen Mujica, a ver, yo, yo entiendo a Telemundo, a ver, Telemundo, lo hablamos la vez pasada con, con Luisito, quita, allá personalidades que tenía, por la cuestión de, el ahorro, porque pues ya no hay dinero, y a lo mejor eran las figuras que más cobraban, no creo, que, este, una cobrara más que la otra, en este caso la venenosa Carolina Sandoval, pero de alguna manera, pues están poniendo a Aileen Mujica, en el lugar de Carolina Sandoval, según estoy entendiendo, Aileen Mujica, pues ya lo habíamos comentado en otro programa, la regó y está sobre amenaza de una demanda de Vicente Fernández Junior, por lo que dijo de él, ¿no? de que, este, que sus deditos, y que no podía trabajar, y que, este, y que no estaba, el divorciado, o sea, una serie de cosas, ¿no? y ahora, pues obviamente, el comentario le tocó a Frida Sofía, y dijo Aileen, que, que barbaridad, que, que grosera, era Frida Sofía, y que, con qué palabrota se refería, a la novia, del no, del exnovio, que tanto obvia Frida Sofía, Cristian, ok, pues que se levanta de malas, Frida Sofía, no Lupis, mira, Luisito y yo, somos un, somos los, los niños de pecho, del buen decir, cabrón, o sea, hablamos, maravillas, salen flores de nuestra boca, a comparación, a la boca, de Frida Sofía, lo poquito, que le dijo, porque le dedicó un ratote de tiempo, a Aileen Mujica, que no se metiera, que no abriera la bocota, la bocota, pero, digo, no puedo usar las mismas palabras, porque entonces, esa señora, que no se escucha tan amablemente, ya no me doy, me estoy echando a perder el programa, ¿no? Pero en pocas palabras, le dijo que, cerrara esa bocota, con la que ella sabía, que se abría, espacios y trabajos, ya te puedes imaginar, lo que está insinuando, Frida Sofía, de chin, tu ma, así empezó, así empezó, con Aileen Mujica, a ver, vamos a pensar, que Aileen Mujica, le está dando rating, a Telemundo, porque se deja ir, como, como gorda, perdón que lo venga, es una frase, no, no es que esté diciendo nada, de las gordas, no pasa nada, es un decir, ya, así se está dejando ir, Aileen Mujica, con las notas, de espectáculos, ella, originalmente, es actriz, el gran esfuerzo, que hizo, por llegar a ser, Aileen Mujica, bueno, poquito, mediano, como sea, lo hizo, por ser antes, está siendo usada, el dinero, y la necesidad, ahorita, está bien cabrona, ¿no? porque yo sí puedo entender esa parte, pero los únicos que están ganando Lupis, es Telemundo con ella, si es que están, eh, aderezando, o están inconozando su rating, ella está perdiendo, porque Aileen no puede, no va a tener, cómo sostener, una carrera, de comentarista, de farándula, porque no lo, no lo tiene, vamos, no tiene, no conecta, güey, o sea, está bien, que tú comentes una nota, que a veces hagamos, cotorremos y todo, ¿no? Pero la verdad es que a Aileen hasta el tonito, no le va a servir mucho, entonces el día de mañana, que le haya tirado, a la, el 90% de sus compañeros de farangular, ¿con quién va a hacer este casting, y de qué elenco va a formar parte, para una telenovela? Me pregunto yo. Yo también creo que está perdiendo mucho, pero además como, hoy mencionabas algo, tú pusiste un tuit con respecto a Joana Vega, y eso yo también creo que fue muy valioso, o sea, fue muy acertada, si ser periodista de espectáculos, no se trata de sentarte a hablar mal de la gente, ni hacer burlas de las personas, ni reírte de las personas, no, no se trata de eso, es más bien un asunto informativo, y es una fuente, como la fuente policiaca, como la fuente política, la de deportes, como la fuente de espectáculos, punto. Y yo creo que Aileen no, no lo entiende así, y acepta, acepta ser parte de un juego, que la están poniendo a jugar, y como tú dices, pues al ratito ya te vas a quedar sin amigos. Porque no va a sostener su personaje de comentarista, Lupis, no lo va a sostener. Entonces, ella sí tendría que echarle un poquito de coco, que es lo mejor para su carrera, porque lo que está haciendo, es de veras, te mueres de la risa, hoy vi a Joana y a Anita, y estaban cagadas de la risa, de lo de, lo de esta Aileen. Este, porque sí, se deja ir, te digo, otra vez repito, como gordo en tobogán, pero creo que no, vamos, te voy a poner dos casos, que son el extremo, y que ninguno me gusta. Ok. Pero es mejor definitivamente el de este lado. Aileen Mujica, hablando de farándula, y Mónica Noguera, que se pasa de educada, todo es hermoso, que tampoco agarra y dices, oye, ya, una cosita así que digas, de tu propia opinión, de lo que te pasa por tu cabecita. Claro, algo que no te guste, claro, se vale. Claro, de que no te gusta algo, este, Lupis, lo puedes hacer, ¿por qué chingados no lo puedes hacer? Pero, te digo que son los extremos, y los extremos a mí me parten. Aileen me parece una, una friki, espeluznante, en esta, en esta, este, nueva faceta, y este, y Noguera, no te digo, pues no para, pero, pues como es tan atarragante, el estilo de, de Gustavo Adolfo Infante, yo creo que es para darle un poquito de, balance. ¿verdad? Oye, fíjate que, por ejemplo, a ver, mira, con respecto a actrices, actrices que han trabajado en un asunto de espectáculos, ¿te acuerdas del personaje de la secretaria de Raquel Garza? Claro. Ándale, si tienes una actriz, ponla a actuar. Raquel Garza, no se comprometía como Raquel Garza, Raquel Garza interpretaba efectivamente un personaje que era la secretaria, y entonces, pues ella podía dentro de su personaje decir lo que le dijeran que dijera, y por eso la producción tenía la libertad de hacerle un guión y que diga, generalmente dejaba todo incompleto, pero tenía toda la libertad de la producción decirle, haz esto. El problema es que Aileen lo está diciendo como Aileen Mujica, la actriz. Como Aileen, exacto. No como ningún personaje, ese es su grave error. Exacto. Le acabas de dar al clavo, Lupita, porque si Aileen, no sé, algo le hubieran hecho, pero que no fuera ella directamente, otro gallo le cantaron. Claro, claro. Pues total que ojalá recapacite, porque no creo que vaya a salir muy, muy bien librada Aileen de este trabajo nuevo. Oye, y a ver, vamos ahora sí, vamos a sentarnos y a tomar este aire. El escandalazo del fin de semana fue el pleito de Erika Buenfil. Salud, salud, salud. Claudia ya anda muy bien. Pero bueno, el escandalazo del fin de semana fue el pleito de Erika Buenfil con Pepillo Origel. Y vamos a contextualizar. Resulta que en el programa de Pepillo Origel con Marta Figueroa, hablaron acerca de los TikToks, no les gustan los TikToks, al menos el de Erika Buenfil. Y mencionaron al hijo de Erika, como el que decía cómo hacerlo. Y Marta Figueroa tuvo el desatino y mal gusto de mencionar un apellido, que no le gustó a Erika, con justa razón. Y yo creo que más que mencionar también el apellido, fue también referirse a este periodo de la vida de Erika tan cruelmente. Porque yo creo, y tú lo vas a estar seguro, perdón, de acuerdo, estoy segura que vas a estar de acuerdo, y quienes nos estén escuchando y tengan hijos van a estar de acuerdo que los hijos son sagrados. Y entonces a mí no me gustaría que ningún día de mi vida, si yo tuviera un oscuro pasado, o azul pasado, o verde pasado, o algo que no quiero que... ¿Por qué vas a decirle a mi hijo cosas malas de mí, y sobre todo en público y en un programa? Que además, a lo mejor ni siquiera sabes si es cierto, no estabas ahí, o a lo mejor te contaron... Yo no sé, la verdad es que a nadie, no es algo que a nadie le conste ni esté escrito. ¿Por qué referirte así, sabiendo que vas a lastimar al chavo? Vamos, si no te importa Erika, pues Erika es una adulta, famosa, expuesta, pero ¿y el chavo qué culpa tiene para que tú hables de su origen de esa manera, cierto o no? O sea, está mal. Eso fue... Así fue. Y después vino entonces el enojo de Erika, y de Erika dijo que se calle el hocico, Pepillo, que entonces es violencia contestada con violencia. Ya sabemos cómo son los fans, que enardecidos, y entonces contra Pepillo, y la la la, luego Pepillo dice, ya por tu culpa Erika, ya me insultaron, me amenazaron de muerte. O sea, creo que lo criticable es lo primero que mencioné, ahorita tú me dices, ya me voy a callar, les prometo. Lo primero que mencioné, y después, ya que se armó una revolución, fuegos artificiales, ya están matándose a palabras, iba a decir a verbazos de verbo, pero mejor dije no para que no se confunda, pero se están agarrando a golpes, y entonces Erika dice, bueno, ya en paz, ya no pasó nada, no, pues no, pero hay que pensarlo desde la primera reacción. Yo entiendo que a lo mejor los comentarios del programa de Pepillo y Marta no fueron ni afortunados, ni buenos y demás, pero alentar a la violencia tampoco está bien, no, 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 pues en fin, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo creo. Tú, ahora sí ya, vas tú, Clau. No, más o menos, Lupis, estoy en la misma frecuencia que tú, nada más que te voy a decir algo, si hoy felicité a Joana de Gadiestro, fue porque Joana, que trabajó con Pepillo, trabajó con Pepillo, yo he trabajado con Pepillo, ella dice que quiere a Pepillo y yo también quiero a Pepillo. Yo también, yo también. El hecho de que tú quieras a una persona no quiere decir que forzosamente siempre tengas que estar de acuerdo con lo que hace o permite que haga. Tú mencionaste, Lupis, el mal tino, pésimo tino, porque ella tiene un hijo, ¿ok? Y ella también es personaje público. Entonces, Marta Figueroa tuvo el pésimo tino. Están hablando del TikTok. No veo por qué tendría que encajar Marta Figueroa. El comentario de El Pequeño Cedillo, que a mí me pareció despectivo. Dos. Luego se avienta sobre el origen. Pero creo que fue nada más una vez y pegó. Como tú dices, no estábamos, no sabemos qué pasó. ¿Por qué tiene que poner el origen de un chamaco en un contexto de esa naturaleza, Lupis? Neta. No. Y lo siguiente es por Pepillo. Porque creo que Joana fue muy directa en que Pepillo, porque todavía Anita como que le trataba de suavizar un poco lo de Pepillo, que no se puede suavizar, no se puede suavizar. Es el número uno porque él en ese momento, si no lo quiso, me parece perfecto, pero en ese momento pudo haber hecho más, que no fuera tan grave. Sutil. Hubiera podido suavizarla. Pero lo secundó. Perdóname. Pero en ese programa que yo vi, la secundó. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo a Pepillo súper, ultra enojado, diciendo que Erika Bonfil, que él jamás en la vida ha hablado para bien o para mal, que jamás ha mencionado al hijo de de Erika Bonfil, ni para bien, ni para mal, pues perdón, pero si tú ves el video, sí está mencionando al hijo de Erika Bonfil. ¿Ok? Sí, sí, sí. Esto, como tú lo dijiste, Lupis, es, con los niños no. ¿Ok? Todo entre nosotros. ¿Por qué? Porque Erika se puede defender a través de sus redes porque tiene sus fans. Porque Erika es un adulto. Pero, el niño que va a la escuela, el niño que tiene amiguitos, me parece patético en la boca de una mujer que ha tenido un hijo. ¿Ok? En el caso de Marta Figueroa, que tú digas, el pequeño Sevillo, que ya sabemos, ¿sabes por quién sabemos que es hijo de Sevillo? Por Erika Bonfil, si no, estaríamos nada más adivinando. Erika Bonfil sí lo confesó. Y lo ha hablado muchísimo acerca de eso. ¿Ok? Y que sí lloró cuando se enteró que ella acababa de tener, creo que al bebé, o no sé, cuando se enteró que se había casado este hombre, o como quiera que sea, que siempre ha estado abierta, que si el abuelo lo quiere conocer, etcétera. Pero a mí sí me pareció gravísimo lo que hizo Marta Figueroa. Y el titular del programa, discúlpame, Eupis, para mí, es Pepillo. Y Pepillo tenía una amistad con Erika Bonfil. Yo a mi amiga le puedo decir, me cagas en TikTok, güey. Y no pasa de que, pues te puedes enojar y, ay, ¿por qué si soy la reina del TikTok? Pero te estás metiendo con lo más delicado que puede tener una mujer que es un hijo. Sí, la verdad es que sí. Mira, yo creo que Joana fue puntual. Y tengo que me identifico, Lupis, bueno, tú también, porque tú también eres amiga de Pepillo, pero me identifico porque quiera que no, Joana estuvo en un programa con Pepillo que ella misma dice, quiero a Pepillo, pero esto no. Y yo creo, Lupis, que independientemente de una amistad y de un cariño hacia una persona, también tienes que poner una, un poco de alarma cuando no está bien lo que está ocurriendo, lo que está diciendo o, de hecho, lo que está permitiendo. Esa es mi opinión al respecto de, ahora, que estén amenazando los fans a Pepillo no me parece bien. no sé, no he visto que Erika Boyntil como otros que sí se han prestado y tú lo sabes, Lupis, porque hasta a nosotros nos ha tocado que están jodiendo con los fans para que te estén jodiendo a ti por lo que dijiste. No sé si ese es el caso de Erika, ¿eh? No sé. Yo no sé tampoco. Yo no he visto que Erika esté incitando a eso. No, yo creo que al final puso su, al final puso su tuit donde decía que bueno, ya convocando a La Paz pero pues ya después de que se incendió la plaza, ¿no? O sea, después de que ya se hizo la guerra pues ya está bien, más vale tarde que nunca. Yo creo que en este caso a diferencia del principio, en este caso el fondo lo sabíamos, lo que estuvo mal fue la forma de decirlo, o sea, pues es como tú dices, la información ya la sabíamos, la misma Erika lo había dicho, pero es como lo dices. Si estás en el tema, mira, ¿por qué crees que nunca, independientemente, nunca le he tenido yo respeto a Isabel Arvide como periodista? La verdad, nunca. Cuando ella, y no por darle coba a Sasha Montenegro, pero aquí pasó casi igual y te voy a decir, Lupis, Isabel Arvide está haciendo el análisis de la crítica de un libro de López Portillo y se desvía diciendo, pero, pero, como tiene una esposa encueratriz, eso es tolo y ganas de joder, ahora te lo voy a decir. ¿Qué tiene que ver el TikTok cuando a Marta se le escurre, agarré y decir, pequeño, Cedillo y que Erika y el hijo de Cedillo pues nada más habían estado una vez? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué necesidad? O sea, ¿qué tiene que ver? Tienes toda la razón. Fíjate que yo estimo también a Marta Figueroa, la estimo, la quiero, la quiero bien a Pepillo y a Marta los estimo. Creo que sí fue un poco desatinada la forma y de referirse y el comentario y como tú dices ¿pero qué necesidad había sobre todo en meterte con una persona? A ver, en el caso de Alejandra Guzmán la cosa es distinta, bueno, la gente habla de su hija porque es su hija misma la que está hablando, su hija es la que salió a hablar, la que ha dicho las cosas y bueno, pues hay que, y aún así considero que hay que tratar con pinzas esa relación porque es una relación madre-hija y que duele y que seguramente a Alejandra le duele y a la hija también. Bueno, aquí el caso es que el hijo de Erika, el qué, o sea, ni siquiera ha hablado, ni siquiera ha salido. Nada, es un chavito, es un chavito que ni siquiera, Lupita, hay otros niños que sí. Este niño, te juro que ni siquiera quiere tomar protagonismo. Sí, no, la verdad es que no, es injusto, pero pues bueno, ojalá efectivamente sanen todas sus diferencias. Sobre todo, ¿sabes qué? Sí. Erika dijo que en la vida le iba a hablar a Pepillo y a Marta, yo me imagino que a Marta no, pero la amistad que han tenido Pepillo y Erika, que ojalá de veras de mi parte, por los dos, la puedan limar, puedan liberarse las perezas y que vuelva a la amistad. Porque, a ver Erika, si a ti al principio, Pepillo, y lo bloqueaste, porque así fue, Pepillo dijo, me caga el TikTok y no me gusta, lo tienes que aceptar porque es algo que estás haciendo como artista públicamente y te tienes que aguantar de que digan que gustas o no gustas, en ese sentido. Hasta ahí, con Pepillo yo estaba. Ya lo demás, que se involucra, cosas que no tienen que ver y que dañan de una manera tremenda a un inocente absoluto que es el hijo de Erika, no. Claro, claro, o sea que, ojalá se reconcilien y sea pronto y ya, que esto no pase a mayores. Oye, ojalá no me bloqueé, Pepillo. Ah, no, ojalá no me bloqueé, no me bloqueé. No, no estamos hablando nada malo de ellos, ojalá y que se reconcilien y ya, se acaben esas amenazas, pero nosotros lo que sí vamos a pasar es a hablar de las recomendaciones de la semana. Déjame dar mis dos recomendaciones y luego vas tú que traes una muy interesante. Yo te voy a hablar, mira, vi algunas películas en Universal, vi la película de Lance Armstrong y vi la película de Steve Jobs. Mira, no son películas nuevas, salió, o sea, estuvieron en el canal Estudio Universal que seguro las van a repetir. Son películas comerciales regulares, pero interesantes, ¿sabes por qué? porque son dos personajes mega narcisistas. Steve Jobs, genial, lleno de ideas, pero narcisista. Y Lance Armstrong, ni se diga, ni se diga. Por eso está interesante revisar esas dos, esas dos películas. Y después vi una serie, una docu-serie, como le llaman ahora en Netflix, que se llama Immigration Nation, La Nación de los Inmigrantes. Oye, qué triste, qué fuerte es desde el principio. ¿Por qué habla de todas estas, este cambio que hubo aparte? Yo entiendo que con el presidente Obama hubo redadas y deportaciones masivas, las hubo, claro que sí. La diferencia es que con el presidente Trump se separaron familias, quitaron niños de tres años, de cinco años a sus padres, los metieron, los enjaularon, literal, como animales, los cazaban como animales, de verdad, se metían a sus caras. Vaya, como te lo presenta el documental es doloroso, triste. Te presenta también el otro lado, que bueno, de lo es de lo, la ley es la ley y esto es un delito federal y usted no puede trabajar como, esa parte yo la entiendo perfecto y que no puedes estar y que te tienen que deportar si eres, se puede entender, pero esta parte de ser tan cruel, de ser tan cruel, pero tiene muchos matices esta docu-serie, son varios capítulos, pero véanla porque yo creo que, miren, es una forma muy clara de aprender a argumentar, dar mucho, todos los puntos de vista que puede haber sobre un mismo problema y sacar una conclusión. A mí me parece una crisis humanitaria lo que está pasando porque si no fuera, si no tuviéramos países con unas crisis de gobierno tan malas, con crisis políticas, con crisis económicas, con problemas de salud, nuestros paisanos no se tendrían que ir, la gente no tendría que emigrar y se quedaría en su país, pero si se están yendo, si se están saliendo de África, si están saliendo de Medio Oriente, si se van de México o Centroamérica, pues es porque no hay trabajo, porque no hay dinero, porque hay guerras, porque hay persecuciones, en fin, yo creo que es un dilema muy fuerte y aquí es, lo único que yo sí creo es que no habría que ser tan crueles como separar a un niño de cinco años de su padre o a una familia entera, ¿no? Y luego, ¿sabes qué otra cosa? Pasa que también es otra cosa muy triste, por ejemplo, hay un hombre que está encerrado, detiene la migra por meses, lo separan de su hijo, la esposa está en Guatemala y la esposa le dice, ¿sabes qué? Pues yo, ¿para qué vienes? La verdad es que yo lo que necesito es dinero. Oye, y el otro al principio cree que está bromeando y después le dice, no, la verdad es que y acaba este hombre llorando, se me pone chinita la piel. Hay casos tan conmovedores, vean esa, porque hay que sensibilizarnos en ese tema también de nuestros paisanos y de, no paisanos, de todos los inmigrantes en el mundo dejan una historia atrás y dejan una familia y algo muy doloroso, pero véanla, está ahí en Netflix, se acaba de estrenar. Y tú viste Pan y Circo, a ver. A ver, vi tres capítulos, Lupis, me pareció muy original la forma en que se le ocurre a Diego Luna armar este, este rollo de conversaciones, la primera, obviamente, a través de Zoom, este, mandando, metiendo a un chef y obviamente te vas a la plática, pero también te vas a cómo prepara el chef junto con Diego, los alimentos que se supone que van a, van a recibir los comensales que van a tocar los temas. Ok. A mí no, el primero que vi habla, obviamente, del ambiente, de la ecología, de todo este rollo. Estuvo bien, no espectacular, yo creo que no se concretó el que, el todo el contenido que aportaron los invitados. Ok. Este, te diera como una visión más clara, simplemente eran como ideas nada más, pero como que no, a mí me desespera que no aterriza algo. ¿Me explico? A la mejor la idea es dejarte, ahora sí que como las mosquitas y las vas atrapando en el aire y ese tipo de ideas, pero, en fin. El siguiente es de mujeres en donde ya están en la, ya están, ahora sí que brazo con brazo, son puras mujeres hablando de la violencia hacia la mujer, de los femicidios, obviamente entre las invitadas hay una abogada, hay una periodista, está la mamá de Lesby, que es la chica que murió, si te acuerdas en la UNAM, Sí, claro, un caso muy sonado. Ajá, que primero salieron con la jala de que se había suicidado y que sacaron que se aventaba alcohol y drogas y eso, hasta que la mamá dijo, es mi única hija pero me va a llamar a Lesby. Suicidada creo que en una cabina telefónica, un disparate así, sí, sí, sí. Bueno, que fue, obviamente la mataron, no se suicidó. Ok. La mamá se vuelve activista. Platica ahí ¿por qué? Pues porque la única hija que tenía en la vida la puede tomar de alguna manera como pretexto y escudo para otras situaciones de otras mujeres y otras jovencitas que a mí me parece muy bien. La señora habla que si yo creo que la señora era ama de casa y se vino como activista a este tipo de rollos para apoyar todos estos movimientos, no manches. Qué señora y qué manera de hablar. Qué valiente. Una rapera que va estrafalaria, arreglada, muy bien, porque pues así es ella, de, de, hay este lugar de, ¿qué, qué, qué? ¿En dónde, en dónde? Del Estado de México, pero no sé, el más peligroso. Bueno. Bueno, pues de Catepec. De Catepec. Qué bárbara, qué bárbara, vieja, mis respetos de cómo tiene clarísimo los verdaderos problemas que se viven, pero desde el fondo, desde la raíz lupis y de lo que no sirve la autoridad. Habló increíble. Pero te voy a decir lo más triste, Luis. En esa mesa se estaba hablando de la violencia hacia la mujer y te das cuenta que hay violencia de una mujer contra otra en esa mesa. Claro. Te lo voy a poner así. La periodista que está hablando y habla mucho como yo, porque yo muevo las manos, es una manera de expresarte está dirigiéndose a la que Olga... Olga Cordero. Olga Cordero. La secretaria de Gobernación. Le dio, le está dando presencia precisamente para que se encargue de este tipo de cosas. Es una mujer morena. Hablo de esto porque ojo con estas finaderitas que las mujeres nos queremos cubrir unas entre otras pero que acabamos haciendo cosas entre nosotras muy cabrón. Ok. Ella, una mujer morena de pelo chino y la periodista que es de Fox, rubia, de naricita respingada y todo el rollo, que es la que te digo que está hablando cuando ella hace un comentario de que todo lo que están haciendo que sabemos que no lo están haciendo, Lupis. No lo están haciendo. Pura burocracia, sí. Claro. Entonces ella que se está parando el cuello, la señora que te digo que le dio entrada a esta Olga Cordero a representar todo esto, dándose unos aires de todo lo que estaba haciendo que no están haciendo nada. Obviamente le responde la periodista pero al responder está haciendo así como yo y la otra se emputa, güey, y volteé y le dije oye, no me estés haciendo así. No, es porque agarras y dices primero paren la violencia entre ustedes. Sí, claro, claro. Eso fue lo que me sorprendió mucho, Lupis, porque sí puede haber debate, sí puede haber debate entre ideas, pero si estás hablando de la violencia y una se molesta porque siente que la otra la está molestando y en ese entorno del que se está hablando hay un zipi-sape entre una mujer y otra, me pareció Lupis patético. Lo único que me dio para mí en esta ocasión porque ni lo de las drogas y la marihuana donde ahí invitaron a Gael García que debe de saber mucho del tema, no hablo mucho Gael pero hablando de este la marihuana medicinal, la legalización, sí, sí, Ajá, que qué tanto sí, qué tanto no, y todo ese rollo que te digo que no me lograron enganchar con el tema porque son ideas pero no lo vas llevando. No lo aterrizan, ¿sabes a quién debieron invitar ese programa? A Mauricio Mancera, él tiene un programa en su canal de YouTube una investigación interesante y un programa donde presentó a favor de la legalización de la marihuana, lo hubieran invitado, le está súper documentado en ese tema. Visita en el canal de Mauricio Mancera, claro. Ojalá el canal en lugar de Gael, por ejemplo. Claro, claro. Porque Gael, pues él de alguna manera se protegió contra la marihuana no medicinal, sino creativa. La recreativa, sí. Recreativa, pero bueno, está lo mismo, no aportó gran cosa, a ver, aviéntate con calzón, aviéntate, güey. claro. Aviéntate y vi, yo me aviento mi mota por esto, de los que estaban diciendo, de algunos que estaban diciendo ahí o que sacaban, ¿no?, fragmentos de que no porque la marihuana entonces te acaba con las neuronas y la chingada y ese es el rollo. Cuando a ti te avientan ese tipo de comentarios que se dan en la televisión, cosas públicas que salen y todo, son las que tienes que aterrizar aquí en la mesa, Lupe. Claro, claro. Y en ese sentido no me dejó conforme, me dio un hambre del tamaño del mundo que te voy a decir algo. en el momento que vi los tres capítulos me santé media pizza y una sopa de lenteja. Qué rico, qué rico. Ya me voy a ir a tu casa, ya pronto voy allá que me hagas algún molito de hoy y algo rico. Te voy a hacer un molito de oliva. Oye, las tortitas de papa ya quedamos que las vamos a hacer tú y yo. Sí, las vamos a hacer allá juntas, me parece muy bien. Pues ha llegado el momento ya de despedirnos. Hay que ver entonces Pan y Circo y mándenos sus opiniones a ver qué piensan y demás. Y ya les voy a presentar, mira. Espérame, espérame, espérame. ¡Ay, qué cosa! Él es Cooper. Ve, ahí está. Está divino, divino. Es el Cooper, el favorito ahora, el consentido. ¡Ay, está precioso, Lupi, felicidad! Se muerde hasta mi pelo, mis pies, todo, pero es un poco travieso, pero está encantadora. Así que ya se los iremos. Parece de peluche, no manches. Es de peluchito, pero bueno, pues ya hemos llegado hacia el final y no se les olvide compartir el programa, suscribirse al canal, poner la campanita para que les avise, participar en el chat en vivo, comentarnos, visitar la tienda, link en el Twitter de East and East y también en el en el Facebook del programa de Historia en Historia y Claudia, tus redes sociales. La del Casa en Twitter y Claudia del Casa en Instagram que voy a poner fotos cuando vengas. Ok, me parece muy bien. Yo soy Lupita Martínez A en Facebook, en Instagram, en Twitter y ahí puse fotos de este pequeñito adorable, pero bueno, ahí en el Instagram. Pero bueno, pues nos vemos y muchísimas gracias producción y nos vemos aquí el jueves. manden sus comentarios y platiquen a saber qué opinan de todo. Gracias a todos. Gracias producción, gracias Lupis y gracias a ustedes que siempre nos ven y gracias por todos sus comentarios. Gracias Cooper. Hasta luego.